buenas 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 bienvenidos a mundo 1 y tu canal retro desde san carlos uruguay y para el mundo grande nicolás canjeando el llegue primero para que llegue segundo se me fue se me fue golden fue golden si iba a decir un ítem no sé por qué me quedó una laguna mental grande golden canjeando el segundo grande genio a ver mucha mucha gente sumándose a la cuenta regresiva gracias por esos raídazos hermana de producción nicolás y anamica más toda la distancia muchas gracias por esos reyes os estuvimos este fin de semana estuvimos sábado y domingo estuvimos a la florida gamer 3 tercera edición de este evento que realmente está mucho muy genial interesante muchas cositas pasaron por ahí el viejo de la gente el viejo que se le pone la laguna mental y se olvida quien llega segundo porque porque les decía les decía este evento estuvo muy lindo estuvimos subiendo cositas en las redes vamos a compartir un vídeo de esos que subimos también en las redes para que todo el que quiera ver más o menos qué pasó por ahí es un pequeño resumen no es un espacio realmente hermoso no sé cómo describirlo cuando entramos ahí porque mismo con producción y con luigi entramos ahí y eso era maravilloso es un estadio de de básquetbol pero todo impresionante todo de última es súper moderno impresionante nos quedamos ahí mismo en unos alojamientos que tiene realmente tan impresionante también el servicio la atención todo la buena predisposición de la organización de que no le falta no le falta y nadie a nada ningún están a ningún invitado a nadie estuvo realmente mucho muy lindo queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a la organización que realmente la intendencia de paisandularia de juventud de la intendencia de de paisandud y cualquiera de florida de fría que realmente estuvo muy al tanto de todo como comenzar a escribir lo que fue el evento si tengo que empezar por ejemplo empecemos por algo negativo yo creo que la gente local no no acompañó como uno pensaría que deberían acompañar este tipo de eventos que son gratis son gratuitos son para para la familia y no sentí que acompañarán de la forma que se merece este tipo de eventos fue gente fue gente fue un montón de gente pero podría haber ido más había muchísima gente de otros lugares bueno nosotros fuimos san carlos mucha gente de montevideo y alrededores pero gente local de florida mismo sentí como que había había poca gente me dio esa sensación no general poca gente sino poca gente de florida capital a eso me refiero estuvo lindo los torneos estuvieron apasionantes hasta último momento todo todo el detalle la pantalla gigante yo miraba la pantalla gigante que había ahí dije necesito una de esas no sé para qué pero necesito una pantalla gigante mi vida estaba muy buena y nosotros incluso estamos armados al lado del escenario ya lo van a ver que vamos a compartir vamos a compartir un poquito de data y luego arrancamos Oscar muchas gracias por ese follow bienvenido a mundo 1 de san carlos uruguay para el mundo estaba un poquito así se nota como cansado pero en realidad bueno sí semana larguísimo encima llegamos alrededor de la una de la mañana con producción llegamos a la casa en la micla bajamos todas las cosas llegamos acá entre una cosa y otra me acoté a las tres de la mañana a las cinco me levanté para ir a trabajar y acá estamos acá estamos igual buenas noches mundo felices por el evento grande acuma muchas gracias acuma genio la verdad que estuvo muy lindo estuvo muy lindo dos días a pleno a full de mucha gente conocida estuvimos incluso atentos mañana 20 horas se le tiró la data ya está apurado el nico ya leemos el llegué primero eh estuvimos hablando con el turco eh el turbante uy estuvimos hablando con el turco mañana 20 horas en el canal de la youtube de mundo 1 uy ahí toda 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 lo que pasó pasaron cosas y eso ahí realmente yo que ustedes me lo agendo mañana 20 horas en el canal de la youtube de mundo 1 uy pasen por ahí a ver qué qué onda qué hay está el estreno de este vídeo que realmente no tiene desperdicio por ahí nico quería quería saber cómo va la tabla del llegué primero nico primero con 114 puntos entre paréntesis se acuerdan que en el programa anterior me había quedado desfasado unos puestos no los puntos sino los puestos lo corregí después y el programa anterior fui chequeando y ahí quedó correcto hoy sumamos lo que corresponde nico decía primero con 114 segundo claudio con 88 claudio que nos estuvo visitando el último día fue por allá un genio tercero señor cicatriz con 31 puntos cuarta producción con 15 quinta hermana de producción con 12 sexto snorlax uy con 9 séptimo fefex con 7 octavo nico mg con 6 puntitos noveno bruniten y ahora gol de play también que van maná y van parejo eh van subiendo parejito ellos dos luniten y golden play con 4 puntos décimo primero winmurder con 3 puntitos décimo segundo sirgabo uy y pokebundalos con 2 puntitos cierra esta tabla apasionante a esta altura del año ya del llegué primero el decimocuarto puesto con un puntito sofia adriana solen y anamicla unos genios todos interminable la tabla del llegué primero por favor el año que viene hacemos llegué primero segundo y tercero y ahí vamos la boche 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 pepex muchas gracias por ese raidazo bienvenido esperen cuidado un pequeño momento mate para seguirles contando estuvo bueno con gente conocida buena buena pepex mucha gente conocida Tim Mapache amigos de la casa estuvo Telier Telier impresionante pero digo Telier te mandaste una maratón no si prendía a las 11 de la noche si pero son las 8 de la noche y recién apagaste impresionante los dos días metió horas increíble increíble y charlando eh charlando de todo un poco con su nieto como le gusta decir a él la verdad que es admirable la verdad que es admirable Telier ojo Telier y decíamos también que van a estar en Juegarte 20 a 23 ahora 11, 12 y 13 de agosto hidratando un poco las cuerdas vocales quiero que esto es así si no mundo no funciona el mate nos acompañó durante toda la jornada allá en la Florida Gamer 3 a ver podríamos podríamos tal vez quizás una de esas si yo de grandes charlas con Luigi es verdad es verdad usted tenía que haber visto ahí Telier grandes charlas con Luigi impresionante producción la muerte mi vida que no me deja mentir que anda por ahí controlando todo que tengo buen orden a ver vamos a hacer así mirá la music que se vaya así tempranito ay se salvó se salvó la música con razón la isla y la isla producción Katy mi amor de mi vida muchas gracias por ese rabiazo creo que se lo compró para que lo deje de dormir ay es verdad es verdad porque no se despertó en toda la noche Luigi podrás creer podrás creer a ver a ver más fuerte más fuerte si mirá para acá ahí está ahora sí ahora sí se fue tengo un videíto tengo un videíto hermoso por acá a ver si es este a ver si es este carga cuando quieras viste que a ver se escucha se escucha se escucha se escucha para vamos a agrandar y vamos a pasar a la escena del jogo bonito porque no vamos a jugar todavía pero quiero mostrarles este cortito 10 minutitos un poquito más el video donde hacemos un pequeño resumen de lo que fue este Florida Gamer bueno vamos a jugar amigo te mando un saludo grande Daniel muchas gracias genio vamos a jugar casi hola bienvenido Rafael Master del México lindo y querido para así mirá para acá acá estamos mira dura 14.30 a ver cómo está eso le bajamos un pelín esto fue un en vivo que hicimos un en vivo que hicimos por Instagram allí estábamos arriba de las gradas es por Instagram por eso se ve vertical recuerden niños y niñas que es un par de horizontal para vida como necesitamos para acá el resto es así dicho eso acá una panorámica acá agarramos una hora que estaba relativamente tranqui por eso pude subir ahí estuve casi todo el tiempo buscando digo en algún momento se va a vaciar ahí yo me mando para allá arriba apenas pude empágate para allá ahora van a ver cuando empezamos a recorrer porque no es que haya poca gente sino que hay espacio y se dan se da horrible la verdad que está mucho muy genial y las tribunas que están del otro lado son desplegables ahí había corrido contra la pared para ganar este espacio se pueden desplegar y la verdad que estaban muy buenas esas acá sobre sobre la derecha digamos la pantalla estaba teniendo ahogado de los amigos de Bexem de los genios ahora arranco ahora arranco ahí estaba haciendo un poquito de tiempo vieron que llega la people ahí al en vivo esto lo pueden encontrar en este otro video sin fotos y demás en el Instagram www.blog.in ahí el partisan lo van a ver buenas monedas que aún no estamos en directo acá mirá la Florida de Egemer 3 que siempre casi muchachos vamos a hacer una recorrida estamos en lo más alto acá de las tribunas lugar hermoso la verdad que está espectacular todo todo lo que ustedes se imaginan lo mejor los alojamientos que nos dieron el lugar en general está hermoso vamos a hacer una pequeña recorrida por todo lugar bichando un poquitito mientras tengo que ir al otro lado no podes faltar el termo y el mate bien como es es así muy fuerte lo mío crees que quiero la cámara primerísimo primer plano ahí vamos bajando las escaleras de este parque sobre las escaleras fue terrible el estadio de julio se llama la ciudad de Florida Uruguay va a temblar un poquito mientras camina estuve viendo una herramienta para que no pase eso ya estuvimos averiguando con producción en cualquier momento llega uno para este tipo de cosas es que tenía posta Thermomate de un lado el celular del otro pero vi que hay un implemento que utilizan para para grabar que hace como el efecto del drone ese que te sujeta la cámara quieta así para todos lados y te queda la cámara quieta eso ya estuvimos viendo próxima adquisición me parece antes que tarjeta de video llevando el control del torneo que están haciendo por allá al fondo que ahora vamos a ver de chicos freyes ahí están jugando acá le he tirado Rocket League no pero le están con el tifo bastante porque hay un cartel de Rocket League me engañaron hizo crap pero hay un cartel de la otra jugando Paddlegikes ya lo vamos a ver hay un cartel de Rocket League que estaba jugando otra cosa el despliegue de PC Compu estuvo espectacular cantidad de PC pero había 22 Playstation 4 jugaron 11 contra 11 en el FIFA pero impresionante la cantidad de equipos que llevaron acá un poco de arcades esto nos gusta esto nos gusta ustedes saben que nos gusta miren ahí están lindas esas máquinas eh miren que voy a hacer un cambio de mano ahora sí ahora sí miren que está por ahí miren que está por ahí están vivos si quieren ir a verlo en Twitch de 10.50 ahí estuvo los dos días los dos días se levantaba nada más para que las fotos o algo que le hablaban ahí pero mira todo el tiempo ahí una hermosa pantalla ahí está de 10.50 en vivo acá está la gente de MXM muy grande pequeños con muchas cositas interesantes te venden la Copa del Mundo querés salir campeón ahí tenés la Copa del Mundo mirá la Pacaquitos y demás que había ahí de Persev no lo sé está linda la gente de código uy un poco en robótica podés armar tu propio robot ahí estaba bueno ese código armado está que se cuidaba si quedaba funcionario y todo estaba muy lindo acá si quieren aprender un poquito de música gracias de música de la intendencia escenario mayor esa pantalla esa se arma por partes me recopó necesito una en mi casa ¿cuál? buena buena gente gracias por sumarse está un pantallazo desde el suelo cantidad impresionante de Playstation 4 desarrollando ayer el torneo de FIFA 11 vs 11 11 vs 11 en FIFA ganó el club atético Peñarol torneazo acá está el torneo Fall Guys que se está llevando a cabo ya como la tercera ronda es un poco bonito ese torneo acá saludito ahí a toda la gente del fan club de Star Wars más grande los genios con aquí tornitos varios no se lo pese completo ahora estábamos con el League of Legends el LOL un LOLcito con la gente terminando una ronda ahí acá el espacio de Juegarte ahí estábamos nosotros espacio de Retro nuestro granito arena Retro en cada evento consolas varias que trajimos en la oportunidad y esta joyita que está espectacular como está ese control ¿eh? el control gigante de Nintendo si nunca lo probaron ahora 11, 12 y 13 de agosto en la Juegarte en San Carlos el control gigante de Nintendo es lo más el aparato 6, 3, 2 un Super Nintendo con un Super Game Boy ahí atrás se veía una serie de una serie de 14 con el Super Mario con el Super Mario con el Super Mario con el Super Mario empezó con falla y después quedó genera quedó no valía el aparato ¡Bienvenido, Brunite! Estamos repasando un poquito lo que fue la Florida Gamer 3. Les decía que una tele de 14, esa que, bueno, espiró, hasta ahí llegó, ya venía el evento anterior. También con un poquito de falla, pero las de 14 pulgadas no vale la pena repararlas por un tema de costos. El arreglo no baja de 2.503 por arriba, o sea, es así. Y no vale la pena. Lo otro que no pudimos poner fue el de los patos de Nintendo, el Dark Hand, porque también el transformador. Estábamos ahí, me quemó, así. ¡Eh! Se le quemó el transformador del Nintendo común. Y bueno, quedó solo un Nintendo funcional por ahora, ¿no? Igual tiene, eso sí tiene solución. A ver, como yo te estaba esperando, cuando quise acolarte, estaba la boda delante. Está el Crash Team Racing. Nuestros amigos, sin urgencia, los amigos de Seika. En este momento, llegada de maravilla. La PlayStation 5. Nato también que nos necesita 2.6 por aquí. ¿Precisan algo ahí los amigos de Seika? Te venden control, te venden flight, te venden lo que quieras. Seika llevó ahí 2 PlayStation 5. Está barladito nuestro. Y acá los amigos de Mapache. Team Mapache, presente. Eh... No te vienes preocupar algo. Eh, pasa a veces. ¿Vará que pauso por aquí? Eso puede pasar, puede pasar. Las caídas de los controles son muy comunes. A veces, por ejemplo, nos ha pasado, el control gigante está enchufado en un Nintendo en el control 1. ¿Por qué? Porque está pensado para el juego 1 ahí. A veces pasa que resetean, ponen da 2, y cuando le toca al bici, desenchufan y enchufan en el control 2. Eso me... Así, porque se puede quemar. Y es un problema que se queme esas cosas. Pero... Es así. Hay que estar ahí, en la movida, todo el tiempo para acá y para allá. Entre que controlas eso, le explicás a la gente cómo se juega. Hay muchos que no saben. Por ejemplo, cómo agarrar un control de 64. ¿Cómo lo agarrás? Hay gente que no tiene idea. O cómo... No sé. En el Mario 3, aunque no lo crean, entrar al nivel 1, hay muchísima gente que se tranca en el mapa. No pueden entrar. Mirá, bienvenido. Allá Fox. Llegó la alegría. Llegó Allá Fox. ¿Puedo hacer un sponsor de algún producto? Maderera y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tiene el chivo por ahí, Allá Fox. Tiene el link del Facebook o Instagram, de lo que le guste más a usted, para compartir ahí con la Genchi. Pero vos supervisás lo más posible, ¿no? Claro. Entre los que vamos. Estamos ahí, mirando. También la idea, o sea, uno va con la buena voluntad de no va a pasar nada. Pero la idea también es que no se lleven un souvenir, ¿no? Si se llevan un souvenir es un problema. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? Acá estamos. Repasando un poquito lo que fue esta Florida Gamer 3. No, Chicho, bienvenido. Chicho, grandigiño. Tiene su encanto agarrar el control de 64. Sí, la verdad que el jugar en una consola con el control original, ahí, en una tele de tubo, de las clásicas, ¿no? Es otra cosa. Yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque uno puede jugar con un control de lo que sea, genérico, mirá lo que toqué, en una PC con un emulador. ¡Genial! Pero la sensación, la experiencia, no es la misma. Mirá, bienvenida. Sofía, muchas gracias por sumarte. Ije de Facebook, Risotti. Pero pasa el enlace, el link, ahí. Porque así entran rapidito y la gente no va a copiar y pegar o buscarlo manualmente. Es así. Créame, créame. Yo no lo hago. A ver, a veces lo he llegado a hacer. Pero es más fácil el link, tocas ahí, te manda, seguís y volvés. Y de vuelta, gente. Y de vuelta, por las dudas. Algunos se me emocionan, arrancan a comprar cosas. Después del stream me arrancan a comprar lo que quieran por allí. A ver. Seguimos en este repaso. Rodó este video, lo pueden ver en Instagram. Y la moche. Se puede centrar de acá. ¡Vale! Sofía, muchas gracias por ese Raidazo Sofía, tengo un debe Fuimos con producción al lugar donde va a ser Juegarte, sacamos fotos de De tu zona y nos olvidamos de mandártela Yo me olvidé, me olvidé Mal, perdón, perdón, después te la mando Después te mando la foto Estuvo muy genial, la verdad que estuvo muy genial Este muchacho Que está acá sentado De cuerpo grande, es el El hijo de Telier, por si no lo conoces Oh, manda, manda Ahora después te la mando Después te mando la fotito Cuando termine, perdón por la hora que la voy a enviar Pero yo te mando la foto ahí Posta, posta, sacá la foto Me olvidé, me olvidé, ahora que te vi Acordé Y son al lado producción que tenemos Cosas que charlar No, no y tengo Tengo justificativo Pero después por interno Yo te mando un audio o algo Se llega a enterar que lo Te mata ¿Este? Pero, pero si ¿Qué se va a enterar? Si no pasa por acá ¿Dónde está? Nada, pero si Todo el mundo lo filmó Estaba, mirá dónde está sentado Está en el stand de Peñarol ¿Sabés cuántas fotos y videos Hicieron en ese stand? 6 millones de videos Y 10 fotos Eh Bueno Puede ser Puede ser Yo te muestro la opción Y después lo hablamos A ver Seguimos un poquito más Acá había Esta muchacha Que está ahí Está acá Es bajo La Secretaria de Juegos Una de las organizadoras Esto lo instalaron hoy La verdad que Estaba directa Digo Pero no faltó nada En el equipo Y eso Eso lo pusieron el segundo día El circulador de carreras Por si alguno se pregunta Ya consulté No, no es Family Game Porque Vos Vos le dije en broma No sé si lo entendió mucho El que atendía Porque estaba Era muy simpático Pero Le dije No es Family Game No No Dijo que no Eh ¿Qué dice? Lo vi entregando Monster Atelier Eh Atelier Sí No sé el primer día Si llegó a Recibir Monster El segundo día Sí Lo vi ahí Con El segundo día No sé Limol Sí Había Limol Pero Por todos lados Otra cosa La verdad que No es por el chivo Pero Eh Ah La Secretaria Ah Bien Bien de bien Eh La Limol Que nos dieron allá A probar Y eso La verdad que Yo no recuerdo haber probado Pero ahora probé El sabor uva No les puedo explicar Me enamoré del sabor uva De Limol Me encantó Se le va a mostrar un poquito De Florida Por si no conocen Ahí en la puerta Lo que se ve La Argentina Con muchas cositas ricas Y pasa rápido Porque son muy tentadoras Las cositas que hay en la Argentina Siempre Está muy rico Muy rico Sí La puerta La puerta La parlante también Ahí en el paneo Donde estábamos La plaza principal De Florida Supongo que Plaza Artigas Tiene Las motos nos faltan Las motos están en todos lados Ahí ya Domingo ¿No? Yo enfoqué para ahí Pero no veía nada Con el sol Quisimos compartir un ratito El Peñador El Peñador Para los que no tienen la oportunidad de venir Agéntenlo Para el año que viene Se viene la cuarta Seguramente Muy lindo el evento Muy lindo el evento La verdad que Un espacio acorde Porque uno mira Yo no sé Como lo pueden apreciar Ustedes De ese lado Bueno amigo de Limol Hola Limol ¿Cómo lo pueden ver? Me parece que Como si fuera poca gente Pero en realidad El espacio es tan grande Porque con tribunas y todo Ayer por ejemplo Explotó Y después Yo les dije que Salí a filmar Porque había quedado Como un Así Un tiempito Miren allá arriba No sé si me llegan a ver Ya me habían ocupado el lugar Todo lo que esperé Para poder llegar hasta allá Que no hubiera nadie Para empezar la filmación De ahí arriba Y después de Al ratito de la filmación Que empezó otro torneo Otra vez el malón De gente así Pero impresionante No pero de primer nivel No sabés lo que era Maravilloso eso Y acá arriba En las escaleras Subías Y había como una Zona VIP Digamos Que teníamos ahí Con el cafecito Yerba Té El dispensador Todas esas cositas Así Y hay un televisor Puesto con Todo con internet Había internet libre En todos lados Y No sé Mágicamente Estuvo ahí 24-7 Con Mundo 1 No voy No sé por qué Casualidad Casualidad De la vida En el tema Del torneo De FIFA 11 vs 11 Impresionante Estuvo La verdad que estoy Impresionante Estuvo Y tiene Tiene otra tribuna Del otro lado Impresionante Todo de primera Acá Está muy bien armado La verdad que sí Está muy lindo Muy lindo La verdad que sí Me sorprendió muchísimo Además la calidad De todo La verdad El plus Lo que yo digo siempre O sea que es una cosa Que muchos luchamos El plus que tiene esto Es que es organizado Enteramente Por la intendencia De Florida O sea No hay intereses Particulares Es un evento Gratuito Es donde El que quisiera Podría sumarse Una cosa así Era solo Contactarse Ustedes contactaban Como No Eso Eso de que Se la juega la intendencia Tercer año Que lo hace Eso De que lo haga la intendencia No es un detalle menor Es La única Intendencia Del país Que hace un evento De esos A nosotros Por ejemplo La intendencia Nos apoya Pero no es lo mismo Apoyar Que Organizar un evento O decir Vamos a juntarnos Y hacemos un evento Porque a mí no se me cae nada Yo voy Me junto Le tiro todas las ideas Lo que podamos colaborar Pero que una intendencia Se ponga al hombro Así tú Un evento Gamer Es destacable Destacable Nosotros luchamos mucho Con esas cosas acá Como les decía La intendencia La intendencia Apoya Pero por ejemplo Ahora El municipio No entienden La idea Que no les interesa Que venga gente ¿Cuál es el asunto? El hijo del intendente Debe ser gamer Lo vi El hijo del intendente Le daba la vuelta Está ahí Más o menos En otro caso Nos invitaron Sí Pero me parece Esta florida Gamer ¿Cómo se llama El proveedor? Esplota Estoy en la tribuna Saluda ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver no te veo Y ahí Estaba uno en la tribuna Y estaba siguiendo El en vivo Grande genio La verdad que Muy contento Nos vamos Ya es el segundo día Esa tribuna Desplegables Son muy prácticas Para los gimnasios Sí Tal cual Esto fue remodelado Hace relativamente poco Y la verdad que Un golazo Esto debería haber Espacio Te digo En todos los lugares Porque Se fresta para todo Eso es otra cosa Este tipo de Estadios Debería ser Bastante común En el país Lo que pasa Que el básquetbol Es como un deporte Menor en Uruguay Pero El espacio Está mucho Muy genial No solo por el tema Del deporte Sino para eventos Que se puedan generar Y hacer Muy bueno Fue cuando La amiga De la princesa De la rupia Se andaba por ahí De verdad Y el padre Chocho Por los juegos Retro Ahí está Que grande Del padre De la amiga De la reina De rupias Todo eso Es verdad Es verdad Y este tipo De eventos Acá Es un brazo Un brazo Como les decía Con el plus Que lo organiza La intendencia De noche Quedaba lindo Con las luces Esas para todos lados Quedaba muy lindo Ya vuelvo Vaya tranquilo La cantidad impresionante La cantidad impresionante De consolas De PS4 Bueno Ayer puntualmente Había 22 22 PS4 Además La prolijidad Como que está armado Con ese No sé cómo decirlo Sujeta Tele y PS4 La verdad que está impresionante Todo el soporte Muy lindo Y esta pantalla No sé si se logra ver ahí Esas que se arman Por parte Espectacular Esa fila Era para Una parte De esas que agarran Puntualmente Y no es un misterio Yo siempre Lo cuento Te regalaba Papitas De producción Que ataba con Luis Nosotros siempre estamos Entre comillas En la lucha Allá con Más que nada El municipio ¿No? O sea La intendencia siempre Nos ha dado una mano Muy grande Pero el municipio Hacerles entender Que esto Este tipo de eventos Genera un montón Genera un montón No solo por el evento en sí Sino también Por Todo lo que mueve ¿No? Porque se mueve el evento Trae gente de otros lados Se mueven los comercios Se mueven los Los hoteles Los hostels Todo Todo Esto es así Bueno gente Te voy despidiendo Recuerden que Mañana estamos en vivo Por Twitch Por Mundo 1 Estamos acá Estamos acá Para el resto San Carlos Uruguay Para el mundo Como siempre Hola Bruniten Ahí ya El final Ya estamos Volvamos A la escena Al interior Porque así preparamos En todo esto Con este evento De la jornada Buenos premios La verdad que Los premios Impresionan Ahí quedó En silencio Este buen muchacho A ver Déjenme ver Yo tengo El Yogo bonito Por acá Recuerden Los que recién Se suman Mañana 20 horas Estrenan El canal De YouTube De Mundo 1 Uy Una charla Que tuvimos Con el turco Turbante Uy Acerca De algunas cositas Del mundo En general Les voy a decir así No le quiero hacer Spoiler Pero yo que ustedes Paso Ahí al menos A bichar A ver que onda Mañana 20 horas Estrena Ya está ahí Lo pueden ver Le ponen notificación En el videito En YouTube Y les aparece La notificación Para estar al tanto A ver Estábamos jugando Un hermoso juego Ajá Ajá A ver Ajá ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué está preguntando Mundo? Ya pasé una semana Nadie se acuerda Mundo A ver Pasemos A la escena Del Yogo bonito Mirá Johnny Boy ¿Qué dice? Nosotros lo hablamos también En el stream Con los chicos Ojalá otras intendencias Copiar este tipo de cosas Y se hicieran más Como dices tú Mueve muchas cosas Como obtienes restaurante Etcétera Pero es así Es así Esperá que estoy bajando Un cachito ahí Lo hemos vivido Con jugarte acá Lo que mueve es impresionante Y a veces cuesta Es como estar diciéndole Por favor Apoyá un evento Que te va a ayudar a vos Pero es así Es así A veces da como decir Pero ¿Cómo te tengo que pedir Que te ayudes a ti mismo? Una cosa así Porque genera Genera un montón de cosas Y Puedo hasta Buenas noches Buenas noches Bienvenido Yo le voy Grandes genio El Danilo El Danilo De la people Es mucho Es un montón Es un montón Este tipo de eventos Y hay que Hay que darle para adelante Hay que darle para adelante Por eso Cada vez que se genera algo Cada vez que se genera algo No importa el tipo de evento que sea Hay que tratar de apoyar No te interesa ir Compartir una historia de Instagram Por ejemplo Con X evento Que veas que junta gente O genera un movimiento O está interesante Por lo menos Estás ayudando de esa forma El compartir El compartir Una historia Por ejemplo En Instagram Es un montón Es un montón Realmente es un montón Pero hay veces Que el gobierno Debería Apoyar de otra manera Los eventos Claramente Quedó Demostrado Que Florida Es pionero En este tipo de cosas ¿Por qué? Porque la intendencia Es la que Hace Organiza Lleva adelante Todos los detalles Para crear Este Florida Gamer Tercera edición Que ha crecido un montón Que hay cositas para mejorar Siempre hay cositas para mejorar Pero es lo de menos Incluso Detalles Que vimos por ahí Dijimos Uy Esto se podría mejorar Desde el primer día Al segundo Ya lo mejoraron Es así Es un aprendizaje Continuo Y los que llevamos Años En esto de hacer eventos Sabemos Lo que es El esfuerzo Lo que lleva La organización La coordinación Un montón de cosas Un montón de cosas Para que salga Adelante Un evento Uno crack todo Majo La chica de juventud Siempre estaba atenta a todo Le decía producción eso Nosotros hicimos Un contacto con Con Nico Pero Pero Majo estaba ahí Todo el tiempo Literal O sea Para acá Para allá Que no faltara nada Estaba totalmente Atenta Y la verdad Que una Genia total En fin Pasemos Pasemos La página La página Desde Florida Gamer 3 Recuerden que Ahora El 11 12 Y 13 De agosto Se viene La Juegarte Juegarte Edición Número 2023 Edición Número 12 Edición Número 12 De la Juegarte Grande El Juegarte Demo Que hicimos Fue El Juegarte Demo 37 Para que tengan Una idea El chiquito Y ahora Nos toca a nosotros Vamos Vamos Los pibes Vamos Los pibes Por si no lo saben Yo ni voy A estar En la Es uno De los Alma Mater Del evento Genio 11 12 Y 13 De agosto Entrada Libre Y gratuita Montón De consolas Mirá Pará 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 Grande Genio Ídolo Arisem Muchas Gracias Por ese Regazo Bienvenido Y toda La banda Muchichina De la mano De Arisem Es verdad Juegarte Super Atenta En lo personal Siempre Preocupándose Por el Bienestar De Luigi Va De todos Pero super Bien Estaba Muy preocupada En serio Cuando vio Que iba Luigi A quedarse Allá Y eso Enseguida Estuvo En todos los detalles Impresionante ¿Cómo andá? Ahí está Aquí te posee Vento Después Fijate La La Rep Si querés Arisem Ahí estuvimos Hablando De todo Lo que fue La Florida Gamer 3 Increíble Evento Impresionante La verdad Que estuvo Mucho Muy Genial La verdad Que No tengo Creo que no está Claudio Por ahí No lo vino a manifestarse Creo que Está de licencia A ver Vamos a ver Cómo nos va Hoy con Mi paso A Arisem Pará A ver A ver No Ahí Ahí Rock and League Volvimos al Rock and League Arisem Así no se puede A que sale el Rock Ahí está Al Rock and League Sí Ganón Al gran Arisem Un gran Ídolo Un genio Y si les gusta Al Rock and League Igual Tienen que ir por ahí Porque 9 de cada 10 Este Clipazos Son Rock and League Pero ese Es el clip Que te hicieron ahí Pero Pero El enemigo Lo hizo No se vio nada El autito Ahí pa' qué pa' allá Y la configuración Pero Es otro Rock and League El de teléfono Sí 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 Vi cuando apareció El El título Pero está Rock and League Es Rock and League No importa Es así la vida La vida de Arisem Y su Rock and League Es por ahí Vos le decías Gente Perdón Volvemos No querí interrumpir La Rai Juegarte 2023 Edición número 12 Acá En San Carlos Maldonado 11, 12 y 13 11, 12 y 13 De agosto Entrada libre Y gratuita Es en el complejo Del Club Libertad Bien frente a la cancha Si lo buscan en Google Maps Está ahí Clarísimo Lo tienen como Borrarle A esas dos cuadras De la avenida principal Y casi a la entrada Del pueblo Estans Torneos Zona Arcade Zona PC Van a estar los más paches Va a estar Tenier Un montón de stands Impresionante Y cada día Sumamos más cositas Hay cositas Que no hemos publicado Todavía Tuve que ponerlo al día Impresionante La cantidad de cosas Que va a haber Va a haber Roll Va a haber Cartas Va a haber Sos Combat En la pena de todo Y van a poder conocer En persona Y sacarse fotos Con Luigi Ah pensaron que iba a ser Con Mundo 1 No Puede ser Puede ser A ver Pasemos De una vez Por todas A la escena Del Yogo Bonito Pará Dejame sacar El cartelito De Juego Y así Págate Chau Ahí está Pasemos A la escena Del Yogo Bonito Porque este fin de semana Pasado Sábado y domingo Vuelve a Florita Gamer 3 Y pasaron cosas ¿Eh? Chau 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 No, no Esa era otra cosa A ver Continuemos Se acuerdan Que habíamos llegado Hasta cierto punto En este Motorazer 2 De la Playstation Juegazo Ya habíamos terminado El 1 Ahora estamos Continuando El 2 Habíamos pasado Dos copas Y ahora estábamos En la tercera Copas que son Larnitas ¿Eh? Y más si cierta Persona se pone A hablar un poquito Bueno Se hacen un poco Más extensas Pero Cosas que pasan Cosas que pasan A ver Eh La gran cascada Pará Eh ¿Estábamos usando esta? Sí Está bien Aceleración máxima velocidad Era esta Ah Lo que nunca vi ¿Se acuerdan Que habían dicho No Porque si usás El Emulation Tenés para acelerar Esta parte El loading Porque la vida Demora Me olvidé Posta Posta Me olvidé Pero ya lo arreglaré ¿Se acuerdan Que daba para tomar Mirá No miento Da para tomar un mate Mirá que tengo el Un sticker En el termo Vamos sumando Mirá junto a Por ahí Ah pará Empieza A Dimanacho Estuvimos con Dimanacho Allí Sacando Fotitos Que llevó a Noah Nosotros llevamos A Luigi Noa con De Mario Y Luigi De Luigi Que si Que si Que si Que si La vida Ay pará Que ya me Una semanita Y me olvidé De juego Pará Que Ahí va Hay que quedar Los primeros Ya Ya Se me Pone Este Quiero llegar A riofiar La barra El sol Sin chocarme Pero Estás allá Arriba A ver, a ver si puedo, tengo, eh, no estoy, eh, podemos bajar así, a ver, ah, esto es, ah, este lo podemos bajarlo así, este también, este lo bajamos un pelín, creo que ahí, creo que ahí, en la PC, eh, venía escondido dentro de los archivos del NIPO de FitPresco, buen dato, buen dato, no lo tenía ese, eh, no lo tenía, recuerdo, recuerdo, no me acuerdo si era el 1 o el 2, creo que era el 1, que lo llegué, este lo llegué a tener para PC, y NIPO de FitPresco también, pero no me acuerdo cuál era, pero creo que no era el 3, creo que no era el 3, pero está bueno ese dato, eh, ahí, toda la info, toda la data, así como te armo una compu, te saca un juego de adentro del otro, Johnny Bobby, Johnny, lo que usted me dijo para incorporar a esta PC, eh, eh, apenas me paguen la devolución de IRPF, eh, por cierto, eh, gracias a los jefes de mi jefe super jefe top allá arriba, el que entendió, entendió, eh, por pasar mal todo lo que tenía que pasar para que yo no cobrara la devolución de IRPF, muchas gracias, tuve que hacerlo manualmente, pero no hay problema, ya está hecho, está hecho, gracias. Catarsis en vivo Hay que hacerla ¿Para qué tenemos este programa? Cosas que pasan Dijeron Cosas que pasan Deberían ser automáticos Pero ¿Para qué? Si lo podés ir y hacer en papel A la vieja unzanza Tranqui Cuando quieras te ir por casa Cualquiera de las dos me sirve La verdad que cualquiera de las dos me sirve Lo que pasa es que no quería ir Con las manos vacías Ese es el tema Pero si vos me apurás un poquito Mañana tengo la tarde libre No sé qué horario Igual te escribo por interno No anda nadie igual hoy Así que ¿Quién está mirando? Nadie No me voy yo nomás Para Roca se va No pasa nada Después te escribo Y coordinamos entonces Uy está lindo Para estrenar eso ¿Cómo está para estrenar? Con un Con un jueguito de GameCube Después Creo que ahí quedó bien el sonido Después que lo bajé un poquito Tengo que bajar tanto el sonido de la moto A ver si puedo subirlo un pelín No Hasta el máximo el de la moto Pero se escucha medio Medio bajo ¿No? Me dio la sensación a mí Estas pistas de hielo La verdad No me agradan Ah ya voy Ya voy gente Ah no El señor Nightbot Le recomienda Alguna cosita interesante Que otra A ver si salen Dos trenes Da Y No sé Se van coliñando Que barbaridad Y Un record Última vuelta No nos para nadie El equipo se chocaba Caía Se le quebrará la cadera No se puede quebrar la cadera Pero Se le quebra igual Este ¿Cómo patina Ahí en las curvas Tiene lógica Porque es hielo ¿No? Mieve Mejor dicho En la realidad No sé cómo debe ser Supongo que Si vas rápido en la moto Y te caes Te resbalás un montón Capaz Como 50 metros ¿Cómo hacen? Seguí de largo Se choca Y sigue Sigue andando Sin la moto Está re loco Vamos Ahí está Yo me acuerdo Que Allá por Por Desde los 90 Lo que jugábamos Este juego Pero Pero impresionante Cantidad Horas y horas Y horas Mirá el replay ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Si lo que queremos Es seguir avanzando Este juego Y ver si podemos Terminarlo Yo creo que se puede Hoy ¿Eh? Matemáticamente Tenemos chance Dijo Ahí está 40 puntitos Otro récord Otra pista Ah Pero ahora de estas ¿Eh? Ah Sí Y esta La cruzamos Porque tiene también Máxima velocidad O para decir Metemos fierro Al Katanga Total No pagamos los respuestos Ahí está La vida Ahora para que cargue ¿No? O sea Esto es Acá Acá podemos filosofar Acerca de la vida Onda Como hace Telier Los arranques ¿Viste? Que te arranca a hablar De cosas asistenciales De la vida Acá también vamos a empezar De tratar la barrita Y cargamos Y Porque ¿Vieron qué tal Dilema asistencial De qué fue primero El huevo o la gallina? Y ahí tenemos que empezar A pensar Y sacar conclusiones Pero empezar el juego Ahí va Se mueve Se mueve Se juega Se juega Photo Racer 2 De la clásica La mítica La única La inigualable La Playstation 1 Ustedes lo viven En vivo Y en directo Vía Saturday Y en exclusiva Por Mundo 1 Con el retro Desde San Carlos Uruguay Para el mundo Mirá 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 Boche Y yo me quejaba De la de Hielo Entre medio Me gusta La moto esta Pero Lo que no me gusta La pista Yo quería Una pista Pista No Un camino Selvático Con lluvia Todavía La anterior De hielo Esta de agua O con agua Cuántas vueltas? Tres vueltas Por qué No era la cantidad De vueltas Por qué No miró Esas cosas Antes Dale 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 No Dale Dale Oh Oh Bueno La máquina Ya le sacamos Una distancia Interesante No 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 nos va a alcanzar Está ganada Está shi-shiada Esta Eh Mirá Boche Esto New record En la última vuelta Podrás creer Otra vez Ver replay No quiero No quiero Ver replay No me sigas Pidiendo Que pongas Para ver replay Porque no voy a poder Nada Oh Digo Se trancó ¿Qué pasó? No me asustes Así A ver Bien La distancia Matemáticamente No nos alcanza ¿No? Cuatro vueltas Hay que fijarse Antes No Motocross Desierto Perdido Hacía ¿No? No tengo pruebas Pero tampoco Tengo dudas Dijo Vaché Qué barbaridad Cargando Cargaste Diez horas después Casi Casi Un poquito más Ahí está Listo Ya está Vamos arriba One Ahí está La misma música No Yo podía cambiar la música ¿Eh? Vale No 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 Me sale la música random, no. Acá, ahí está, por definición. Cada pista que tenga, kilómetros por hora, está bien. A ver cuál es la de esta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esa música, música de motocross. Con L. Ya. El mío, tranqui, panchi. 0-3. Pero ya está. Primero, sobrado. Cuatro vueltas, me sobran tres. Me sobran tres, lo único que te pido. Por Dios te pido, hijo. A vos. New record. El uno lo habíamos terminado cuando hicimos el especial de 12 horas. De junio creo que no, fue no, junio no. Fue, el mayo no hubo, en abril. El especial de abril, ahí fue. Lo terminamos en uno. ¿Cómo tomó el ser uno? Pensé que se iba al agua, digo, bueno. Dale. Vamos. Lógete. ¡Ah! ¿Qué da? New record. No, señor. Acceleration. ¡Eh! ¿A ver? New record. ¡Ahí está, vamos! Nah, pero la distancia que le sacamos al segundo. Impresionante. Despegada esta moto, ¿eh? Es despegadísima. Despegadísima la moto. ¡No! ¡Vamos! Ya, esta vuelta hay una más. Se va terminando esta copa, ¿eh? Parece que no. ¡No! Ya veníamos por un par de carreras de lunes pasado, ¿se acuerdan? Ya habíamos comenzado ahí. ¡A tuve el... ¡Otro new record! ¡Vete a romper records! Lo que entero que no me da es para alcanzar al último. En dos carreras lo pudimos hacer. Es más, en una pasamos como a cuatro. ¡Mira lo que hace tu muchacho! ¡Vá! 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 vuelta será ni un récord. Rompimos el récord en cada una de las vueltas, vamos a ver ahora. No pudimos, no pudimos romper el récord en la última, pero en general se rompió el récord en general toda la pista, bien. 1.10, claro, veníamos bajando, pero nos demoramos un pelín más en la última vuelta. No pasa nada, no, o sea, era un, qué sé yo, nada, un plus. Era un plus. A ver, un pequeño momento mate. Entrecarga los puntos. No me acuerdo cuántas pistas quedan. Vamos, 6. Eran 8, claro, quedan 2, queda este y otra más. El descenso. Tres vueltas. Vieron, hablando de todo un poco, como los locos, ¿vieron que Twitter va a dejar de ser Twitter? Es más, el OBS ya no me lo detecta para autocompartir cuando arranqué. Me desapareció la opción. Twitter deja de ser Twitter. En la propaganda por el nuevo nombre aparece una pantalla negra con una X en el medio. No sé si tiene algo que ver con Mega Man X. Podría. Vamos. Twitter deja de ser Twitter. Mirá, mirá cómo los pasé, pero de rebote. Mirá, 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 mirá. Son un poquito chocadores. Ay, ay. Sin pausa, pero sin prisa. Hay que pasarlos. Así no los paso. Así no los paso. Bueno, de vuelta. Arremar la dulce de leche. Octavo de 8 Horrible Mantoso Hoy preocupado por el Record Ahora preocupado por clasificar Volvió ya Fox Volvió la alegría Se enteró ya Fox Twitter Ya no va a salir más Twitter Le van a cambiar el nombre La marca El modelo, todo En la promo había puesto Una pantalla negra Con fondo negro Con una X Ahora se llama X Twitter Es muy bueno No Ya voy, ya voy Ahora que tengo problemas en esa curva Los suyitos se metieron en el Sí, me enteré Está re loco el nuevo diseño Ah, el nuevo dueño Lo que pasa es que Modificar algo como Twitter Es Salvo que Ojo Capaz que viene algo Un cambio muy radical O sea Pienso yo No se me ocurre qué Pero Final lap Y vamos estos Horrible Algo tiene que hacer Porque cambiar el nombre No más Magia No va a poder hacer Y para mí Y para mí Hoy por hoy Twitter da pérdida Hay muchísimos Países que El Twitter Está último En las redes sociales Que se usan Y Uruguay Es uno de ellos Yo tengo Twitter Pero en realidad Usarlo, usarlo, usarlo Coquinar Ay, quedamos estos Todas las carreras Que hemos jugado hasta ahora Nuestra peor carrera Eh Me parece muy caprichoso El señor Sí Muy caprichoso El señor No sé Hay que ver Dios Si es algo solamente Estético O del loguito Y el nombre Y no Lo mismo Empeora porque Twitter era más famoso Pero Después Tendría que meter Algún cambio Existencial Genérico Grande No sé Lo que pueda surgir Para poder Modificar el sistema De Twitter Pero claramente Vamos a ganar igual Dos vueltas Dos vueltas Con la motocross Para chiviar Para chiviar Un ratito Cargando Cargaste Vamos a hacer Un mento mate Aprovecho Aprovecho Vieron Ahí Cargando la barrita Matecito Mate Mate Viene Me ajusto Aprovecho Aprovecho A crecer Capaz Ojo Capaz Que hay una jugada Por ahí También Más me diste Que los negocios Negocios Son negocios Capaz Le dijo Vas a destruir A Twitter Y el nuevo Twitter De Instagram Que le gane Puede ser Igual Este nuevo Le doy El mismo uso Que Twitter Poco y nada No le doy Mucha importancia Hoy por hoy Creo que Lo que más Fuso Es Instagram En segundo Lugar De las redes sociales En segundo lugar El Facebook Quiero que En tercer lugar Podría entrar El TikTok Cuarto Y Tito Los dos Twitters El Twitter Twitter Y el Twitter De Instagram Yo cuento Plataformas Como Twitch Y La YouTube Por ejemplo Segunda vuelta Esta es fácil La anterior No se que paso Me cocinaron Mirá las curvas Que tiene esto Zigzagueante Rapidito Esto Yo no digo nada Pero Para mi Puede ser así O sea Hacer fingir algo Para que otro Suba Otra cosa Suba En este caso Eso si Hay dos que son parecidos Y uno ya no está Veremos Algún día Nos enteraremos O no No se sabe Yo tampoco Ni entro Yo lo tengo ahí Para alguna cosita Nomás Ojo Tengo Tengo gente Conocida Que solo Usan Twitter Solo Usan Twitter Que dificilísimo Es etiquetarlo Cuando subo algo Porque subo En Instagram Y tengo que poner Algo Como te etiqueto Para que lo veas Me dice Publicarlo en Twitter Y me nombras Pero en Twitter No es lo mismo No tiene gracia We are the champion Si miramos Che bravo You have completed The new sports championship In first place Vamos los pibes Vamos los pibes Opa 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 Atentos Ultimate championship Es lo que queríamos Lo que queríamos Desbloquear Claro El último mate Championship Championship Es lo que dice ahí El último mate Championship La desbloqueamos Acá está Bueno Esto es lo que separa A niños de hombres O a gamers de mancos O lo que Inserte su comparación preferida Así Y lo separa Vamos a esta A ver Cuatro vueltas Esta French twist Arrancamos lindo Arrancamos lindo Perdón A ver Lo sé tampoco Que ni me acuerdo Como No Hablé de Twitter Si, si El Twitter Nada La verdad que Yo que sé No digo que sea malo Porque todos tienen sus cosas buenas Pero es como que Me insulso O alguien te comenta algo Entrás Y ves el comentario Pero para ir a la publicación Donde comentaron eso Porque capaz que no te acordás Que Esto es un tema Yo que soy más buena Pero como les digo Hay gente que me dice No Yo prefiero el Twitter A mi me gusta el Twitter Bueno Si te gusta el Twitter Cate con el Twitter Y ojo Estamos hablando de redes Que son las más conocidas No Después hay otras Que Olvídate Eh Tete Tenés todo Tenés de todo Es Tierra de nadie Eh Creo Pero A ver En todos lados Teniendo ¿Cómo se puede decir? El conocimiento La técnica Puedes acceder A un montón De cosas A ver ¿Quién no vio Un partido Del mundial Televisado Por Facebook Watch? Alguien Que no haya visto Capaz que no sabía Pero sí Se puede ver El partido Si lo ves ahí Porque alguien Encontró La magia Y la vuelta De verlo No se ve En la mejor calidad Y no se ve En la mejor calidad Pero está Pero lo tenés ahí Sabes lo que Un montón Dice Lo que Pasa Cada red social Tiene su función Twitter es más Informativo Pero hay Red social Por ejemplo Brasil En Brasil ¿Saben cuál es la red social Que más usan en Brasil? El Orkut El Orkut ¿Alguien tiene cuenta El Orkut? No Imagino que no Y si tienen una Bueno Felicitaciones Pero El Orkut Con K Es la red social Más usada en Brasil Y nosotros acá Con Facebook Instagram No sé La última medición Pero creo que en Uruguay Lo más usado Es Instagram Y después cuando ando Medio aburrido Me miro Un par de Tik Tok No pasa muy seguido No pasa muy seguido Y me río un rato Pará Pará Que ya Busco una La rectilla Acá Mirá Ay Que toqué Primera vez Que lo escucho Ahí está Mirá Ay Es así El Orkut Pará Voyte a cero Pensé que iba primero Igual rompí el récord Mirá dos vueltas Pará Que tengo que pasar A estos muchachos Están nervios Están nervios Están nervios Vení Vení para acá Vení para acá Que yo te enseño Cuántos pares Son tres botas Vení para acá Ay Ay Correte Para mí solo Correte Ay No, no, no Opa Ahí está Está El último Bate El championship Está Está Rejodido Eh Lo puedo llevar En el mapa Pero creo que estamos cerca Ahí está el primero Dale, dale 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 Ya lo leo Dejen Un pelín De concentración Que me estoy chocando Necesito pasarlo Para asegurar Los puntos De la primera Vista La primera carrera Última vuelta Mirá Mirá Oh Ah Qué traición Dale Ay Que si lo paso Va a ser Por un suspiro Dale Dale Muchachos No 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 Mirá Si lo pasamos Ahí Lo que faltó No vi Que era la meta No vi Que era la meta No quise Empinarla La moto Porque digo Está En la curva Que se veía Adelante Lo puedo pasar Era la última Te lo podrás creer Bueno Arrancamos con El pie izquierdo Segundos Este último Mate Championship Copa Emocionante Apasionante Qué barbaridad Qué faltó Qué faltó Mirá 19 66 19 86 Qué llavia Qué llavia Te da A ver Tres vueltas Para este Darkfall La motita De Gross Ah No vi el nombre Del primero Hay que ganarle Y si Ya está Está cargando Nos hace esperar Y ya está Ya fue Ahora sí Arrancándome Se juega 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 Octavo Séptimo Sexto Sexto Quinto Cuarto 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 Segundo Y tercero Primero Vámonos Ah Esta es la que jugamos hoy ¿Se acuerdan de la que jugamos hoy? Que tiene La 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 Esa Si no A veces es muy parecida Pero Me parece que es esta Eh Que ganamos Esta que ganamos Dale Vamos Ya estoy dudando Si la Esta Pero Muy parecida A esta Es esta Acá Acá No A ver No sé Es muy parecida Es igual Y acá La muralla china Que no es china Ni es muralla New record Vuelta Dos de tres Bueno En esta Aseguramos Diez puntitos Esta es nuestra Esta es nuestra Checkpoint No 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 Ya se puede romper El record Nuevamente Ay Pensé Pensé que se iba a trancar Ahí Acá A ver Ay No fue Ni un record Pero creo que por poquito Eh Creo que por muy poquito Vuelta 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 3 de 3 La máquina Está jugando Otra carrera Fuimos Lejos Chambón 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 Vamos 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 Dale Queda poco 9 10 11 Dale Ay no Ya no Ya no Ay por poquito 1 a 14 Hicimos Iba 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 rejeando Ahí El Cronómetro Ay que faltó Que faltó Bueno Lo bueno sería Que el que va Primero En la tabla de posiciones Que no haya quedado Segundo Mínimamente De ahí para abajo Tercero Cuarto Quinto Y se quedó Octavo Un éxito A ver Cómo vamos Segundo Quedó Boots Boots Iba primero Ahí está Ahí está Se dio Más o menos No sé cuál iba Segundo Primero No me acuerdo Pero claramente Boots Que quedó Segundo El anterior Va cuarto En la general Lo cual Nos da una pequeña Ventaja Cinco puntos De diferencia En el segundo Y el tercer Y cuarto Seis Algo es algo De a maicito Se llena la gallina Tercera pista Cuidado Tiri 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 Cuidado Muchas gracias Tiri Por ese follow Unido Mundo 1 Uy Canal retro Desde San Carlos Uruguay Para el mundo Nos agarraste jugando Este Motorazer 2 Lindo Hermoso juego Para la Playstation 1 Vamos y vamos Es así Es así Ahí está Mirá El Togepi Estás Facherito El Togepi Justo estaba pensando En el Pokémon GO Me queda muy poquito Tengo un No tengo el 100% Pero tengo un 98 Un Togekiss Que lo estoy chetando Al máximo Me falta una mejorita más Y ya me queda al máximo Justo hoy estaba mirando Para hacer esas pequeños Mejoras a cada uno Y hoy le hice la mejora Y le quedó ahí A una mejorita más Me quedaba chetado al máximo Pero No es eso 98 No es 100 Te conocí Por el Florida Gamer Alto estante Mandaste Grande Jeje No Mirá Boche Estuvimos hablando Al comienzo Del programa Del Florida Gamer Qué lindo evento Alerta spoiler La organización Dijo Cuando nos fuimos Nos vemos El año que viene Así que ya saben Quien va para ahí No querían sopa Dos platos Vamos a estar por allí Ahora Les vamos a decir Cuando nos contacten Cuando tengan fecha Muchachos Vamos a hacer Un torneo retro Avisá Nada Hay que hacer Un torneo retro También Vamos Eso Ahí está Si Tenemos que ver Cuál metemos Ahí Porque A toda la muchachada Pero algo retro Vamos a hacer Aunque sea El Dark Hunt De matar patos Está lindo también El Mario World Que tenemos por tiempo El de los torneos Está facherito Te da El juego 6 minutos Para hacer La mayor cantidad De puntos Posibles Posibles Ya como me choco Ahí Y es solo Y pasando Pasa uno Pasa otro Pasa otro El que tenga más puntos Sácate Eh Que dice Fácil Como que Si Claro Viste que Si no A ver Yo me siento Un poco por fuera Cuando veo Que hacen torneos De FIFA De Fall Guys De Valorant De Mortal Kombat La última Sea cual sea La última Es como que Yo necesito Algo un poquito Más viejo Para sentirme cómodo Pero No es que uno No lo juegue Pero Es como que Lo juego Pero a nivel Lo probé una vez Algo así Necesita un jueguito Un poco más retro Eh Yo soy del Palo del LOL Pero Un torneo Dark Hunt Me prendo Ahí está Viste Convengamos que Que no tiene mucha ciencia Al sumo Practicas un poquito Sabes Es más tan pato No tiene No tiene mucha Sintencialidad De estar Buscando cosas raras Ahora Viste como suena la cosa Vos va Mata pato Ya está Yo voy Y el LOL Como hago Es un montón de cosas Pensar que en su momento Yo le Le dediqué tiempo A LOL Super jugaba el LOL También Cuando salió el LOL Ahí tipo Alrededor de un mes Más o menos Pero bueno Digamos que Mi estilo de juego No era El ideal Para jugar LOL Y parece que eso Le molestaba A mucha gente En fin Eh Lo tenía En el family Cuando era chico Me bloqueaste Un recuerdo Pero mirá Nos pasa En realidad Nos pasa a todos Que a veces Uy te acordaste Al juego Y ahí te cae Toda la ficha Y ahí te Pla 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 Es así Es así Es así Y ahora que tenemos El Juegarte Grande Juegarte Mayor La decimosegunda edición De Juegarte Acá en San Carlos 11, 12 y 13 de Agosto Ahora en unos días Nada más Entrada libre Y gratuita Más de 30 consolas Zona de arcade Zona de PC Va a estar El clima Apache Va a estar El hierro Va a estar Un montón de actividades Softcombat Torneos Stands Y va a estar Producción A cargo Del sector Cantina No saben Las delicias Videojueiles Culinarias Que hace Y es así Anda al vuelo Anda al vuelo Vamos Opa Es así Tal cual Bueno Ahora empezamos A alejarnos Un poquito ¿Para quién Me escribió Hasta ahora? A ver Para Para que Para que Me llevo Un mensaje Importante Acá A ver Ah Mirá Me están pasando Me están pasando Fotos del evento Fotos del evento Mirá La vieron La vieron Esta foto Es Épica Esta foto Acá Con mi manacho Un manacho Con Noah Y hay un mundo Con Luigi Que para el que No lo conoce Luigi Se llama Luigi ¿No? O sea Es Luigi Mirá Esa Con forma De Super Nintendo Muy buena foto Sí Está muy linda Está muy linda La verdad que Un capo Un capo El limanacho A ver si hay alguna La verdad que Quiero enterrar Todas La producción Que me está pasando A ver A fotitos No sé Que le pasaron Ahí El futuro Del gaming Sí Son los que van A seguir Con la Con la Antorcha Así Con la Bandera Como quieran Decirles A seguir Ahí Así Viste Viene otro Como en la guerra De antes Que se moría Que caía El que tenía La bandera Venía el de atrás Y seguía Con la bandera En los tiempos Medievales Los que llevaban Mirá Goche Grande Genia Ídola Grande Nelly Muchas gracias Por esa Suscripción Genia Total Como dice Que le va Nelly Les deseo Decía Que en En los tiempos Medievales Por ejemplo El que llevaba La bandera Normalmente Era un Niño O adolescente Y se le llamaba Los pajes Los pajes Estaba prohibido Matarlos Pero ojo Porque algunos Hacían los vivos Y los mataban Igual Y ahí se armaba La que te dije Porque Que pasa Mataban los pajes ¿No? Que eran Esos niños Que llevaban la bandera Y si por ejemplo Perdías después Vos que mataste El paje No Perdías Los otros No te dejaban Ir a buscar Los heridos Y todo eso Ahora si respetabas Eso Y perdías Podías ir a buscar Los heridos Y todas esas cosas Si había A veces estaban Mejor por suerte Me alegro pila Me alegro pila Medianoche Ahí está Medianoche madrugada Si son las 042 Exactamente 042 En toda La San Carlos City Informo La hora en Clarín Podrás ver Así no Si les copa Y quieren ver Lo que hablamos O quieren Ver O escuchar Al comienzo Del stream De este programa Vivimos hablando De lo que fue La Florida Gamer 3 Igual en Instagram Mundo 1 Hoy Si nos siguen ahí Hay fotitos Hay videos Hay cositas Hay cositas En Instagram Creo que es la La red Que le estamos dando Duro y parejo Ahí con Con todo lo último El resto de las redes Acompañan Pero en Instagram Ahí Ahí está todo Igual Igual Si quieren hacerse Auto-spoiler De las cosas Antes que sucedan New record Si quieren Ya les leo Ya les leo Pero Si quieren hacerse Spoiler Auto-spoiler De las cosas Saber cosas Antes que sucedan En este canal En alguna red Amiga En el vecindario Les recomiendo Comando Comandos Acá en el chat Síganos en Discord En el Discord Ahí publicamos Todo antes Y avisamos las cosas Antes de que pasen Ustedes Están advertidos Si quieren hacerse Spoiler es por ahí Estuvo lindo Florida Vi el directo Vi que llevaste El mate Qué raro Siempre me acompaña El mate Es así Mirá Y agarramos Aprovechamos Y tengo un sticker más Ahí para el Para el termo Que ya lo estoy llenando Ahora sí Se está llenando De De sticker Es que no sé Tengo que preguntarle A Doki Si alguna vez Hizo Sticker La verdad que no me acuerdo Porque en ese caso Me faltaría uno por ahí Un Doki sticker Bueno Vamos primeros Salvo la La primera carrera Que perdimos Quedamos segundos Por Por nada Por una rueda O menos Venimos bien Esta es la segunda Vuelta De tres Ya te leo Ya te leo Eh Qué pena Que hable con el mate Me decía Ay sí Pero era la posta Era la realidad Igual Igual estuvimos hablando Eh Viste que producción Anda al vuelo Y ya me dijo Che Necesitamos un Me dijo el nombre técnico Pero viste Que yo soy medio chambón Me olvido Es un sujetador De celular Con una manguita así No el extensor Sino uno tipo Como Viste El formato del dron Que vos moves El coso Para todos lados Pero queda quietito El celular Uno de esos Preciso Uno de esos Y producción me dijo Precisamos un Eso ahí Que no sé el nombre No me acuerdo ahora Pero uno de esos Y ya se puso En campaña Ahí Es así No dejes para mañana De lo que puedas hacer hoy Ay ya voy Ya voy Ya voy New record Viene ahí Claro Production Sape Hablando de eso Este muchacho Anda Ahí en En Perú No sé si ya volvió O sigue en Perú Allá Como el banalero Lo vi que andaba Mi hijo En Perú No sé Qué ando haciendo En Perú Pero está allá ¡Dar! ¡Ah! Puso una vuelta Mirá esas curvas Pero por favor Por Dios te pido Decir que le sacamos La distancia De la máquina ¿No? Checkpoint Se termina la carrera Se acerca El fin De la El último Mather Championship La copa más máster De todas las copas Bueno Ahora vamos bien Arrancamos Con el pie izquierdo ¡Ah! Mirá vos 59-69 Hicimos Un minuto Justito En punto Con 0-99 Nada Centésimas Eh... Conocerlo quizás No soy Eh... Adepta El Pero está Es lo que hay Ay no Puse replay No No replay No Eh... Restart Replay No Quit Rage No ¿Aca? ¿Aca? Game over Pero que blooper ¿Qué pasó? Pero... No... Pero como game over Pará ¿Me sacó para afuera? No sé No Sigo Ay... Que susto Digo No Pero como ¿Cómo me vas a poner Un game over Ahí? No Casi me da algo Pero digo ¿Qué? Pero... 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 Ay... Lo rompiste Yo quería salir De la... De la repetición Que entré sin querer Y me tiró un game over Ahí Digo Pero... Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Digo No Qué traición Ay... Qué susto Así no se puede A esta hora Un susto de esto Mirá Ya que tenemos Unos añitos El... 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 No le metas presión Hoy fuimos a ver El lugar Eh... Con... Con producción Fuimos por producción No había ido todavía Eh... Temas de tiempos Y demás Aparte de que Fuera del... Del evento Tiene un horario Muy especial Para ir a ver el lugar Pero... Bueno Lo fuimos a ver Y la verdad que... Encontramos Unas cositas Interesantes Que... Un plus importante Para el evento Ay... Oh... Oh... Penegle Urgente Pero decía Quit Race Eh... Decía Continuar El... El... ¿Cómo es? El... El replay Volver a empezar ¿No? Y otro Quit Race Quiero salir Quit Quit A ver Go Vamos Mira Vos Che Ay Ay Que hice Vos metiste La plata Pero ¿Cómo metiste La plata? ¿Qué plata? No hay plata Ay 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Qué barbaridad El... El lugar Ah Las patas Espera Pata Dice Pata Sí Está bien Está bien Pertete la pata Es la hora Es la hora Viste Que esto es así Ay Ya voy Ya voy Ay Pará Pará Ay Cualquier cosa Está leyendo El mundo Cualquier cosa El lugar Donde Volviste a hablar De Juegarte El lugar Donde va a ser Juegarte Acá en el Polideportivo Del Pluribertad Hay un lugar Es un lugar Lindo Tiene unas partes Que todavía Siguen un poco De construcción Pero son Como que Va a estar por fuera Del evento Digamos En esas zonas Fue gracias A la Intendencia Al área De juventura Intendencia Maldonado Que pudimos Conseguir El lugar Está lindo Para hacer eventos Claramente Uno lo mira Y dice Bueno Este lugar No está Pensado Para esto Pero Digamos Que Se agotan Los medios Sirve Queríamos Juegarte Nos pedían Juegarte Estaba Estaba Ahí A flor De piel Faltaba Solo El lugar Se pudo Se consiguió Y ahora Estamos Casi En la cuenta Regresiva Eh Me pasa Me queda Medio lejos ¿Cómo Que te queda Medio lejos Pero ¿Cómo Medio lejos Te joda ¿Cómo Le va a quedar Lejos Nelly Igual Vamos Con Chris A ver Si Hacemos Presencia Claro Con El Team Tattoo Con el Team Tattoo A full Es así Es así La Mechi La Mechi Viene también La Mechi Dijo Se sumaba Una grande Igual Team Tattoo O Grupo Tattoo Están todos invitados Esperen que me concentre Un cachito En esta vuelta A ver si podemos Ya liquidar Esta carrera Última vuelta Vos primeros Nada Queda Eh Mirá Quise tocar el freno Toqué este Oh Si señor Si No La experiencia De chocar A 300 km por hora Con la cámara En primera persona Ahí está Eh Más bien Con el mate Ahí está Voy a ir con un cartelito La Nelly presente Ahí La Nelly presente Maché Que barbaridad Es así Es así Gente La vida es así Hay que hacer ruido Hay que hacer ruido Para que nos vean Para que nos escuchen Porque si nos quedamos quietitos Nos pasan por arriba Sea el ámbito que sea Aplicable a todo Sobre todo Si están construyendo Una carretera Y viene una Una planadora Te quedás quietito Y te pasas por arriba A ver 48 32 puntos al segundo Y ande bien Matemáticamente Del otro lado Eh Claro Déjame relajo 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 pero con orden Mirá como es Relajo pero con orden Ahí está el donkey El donkey de la gente La verdad que no No vi cuántas vueltas Tres vueltas Mirá lo que es esta pista Parece un muñeco Que le falta la cabeza Y ahí donde está el punto rojo A ver Acá tranquilamente Te puedo tomar Un matecha Un matecha No sé si Después habría que hablarlo Ahí en el grupo Pero Creo que No sé si Mechi lleva Yo al menos Creo que dos PC Retro Puedo Puedo conseguir allí En los que tengo En el depósito Al menos Digo dos Tendría que haber Mi fuerte No era La zona PC Eh Una galleta Que me decapitada Es verdad Salgo volando Ahora Es una señal Mirá Lloviendo Mirá lo que es la pista Pero por Dios Te pido Oh my goodness Dale Bueno Ahora Mirá que rapidito Fue esto Pensé que iba a ser Un poco Más lento Primeros Y a sacar distancia Ahora Para que La máquina No nos pase Ya lo leo Gente Ya lo leo Déjenme agarrar Alguna media rectita Una cosita Ahí Eh Que se Yo y mi imaginación Un psicólogo Me mete Las Que se Manchas negras Le digo Que Ay Con chaleco Le pasan a Como se llama Ahora vieron Que ahora No es más Pabellón psiquiátrico Ahora es Salud mental Ponel Eh Que vendría Una milagresa Al pan En estos momentos Si A esta hora Ya creo que No hay delivery Vamos Yo creo que Comí antes de Antes del stream Lo cual a veces No es muy recomendable Porque es como que A mi me pasa A veces que De noche Como y Como que Me entra Un sueñito No Pero está Después de un mate Se me pasa O un par Bueno ya estamos Sacando distancia A la máquina Acá Ya lo leo Ya lo leo Ahí Salud mental Hoy se pisa Con jamón Y queso No probaste Ponerle huevo frito Arriba Sabes como queda Te da sueño Pero si Pero pero No Me pasa Me pasa Por ejemplo Siendo Viste así Como medio agotado O onda Vengo varios días Sin dormir O durmiendo poco Mejor dicho O por ejemplo Día estresante Laboral Y de repente Como algo Algo suculento ¿No? Es como que Entra una soñera Digo bueno Le contaré un ratito A veces Una horita Y ya está ¿No? A veces Si no pongo El deportador Ahorita son Diez O doce Cuando Cuando Fuimos a Florida Por ejemplo Eh Dice Ananá Te lo como Con dulce de leche ¿Cómo? ¿Cómo que le pusiste Ananá? No Le puse ananá Pero no Eso no Es incompatible Es cierto Que no Te gusta Dulce de leche Pero ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me gusta Dulce de leche Ah Que no te gusta A ti el dulce de leche Eso es verdad Eh No puedo creer que Si no Pero Pero Es cierto No puedo creer Que no te guste Dulce de leche No conocía A una persona Que no le gustara Dulce de leche Eso es muy raro Mirá Bienvenido Claudio Muchas gracias Por su muerte Grande Les decía Que cuando Fuimos para allá Para Florida Eh Yo salí A las 22 horas El viernes Salí A las 22 horas De trabajar Llegué a casa Aprontamos Unas cositas Nos fuimos a la casa En Amicla Aprontamos Todo el cargamento Nos quedamos ahí Y nos Entre una cosa y otra Me acosté A las ¿Dónde eran? Las 2 y algo De la mañana A las 5 Había que estar saliendo A las 5 La primera vez Que está saliendo Imagínense En cuanto dormimos Eh Soy Nelly Y tengo que ser rara ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hay eventos Pd libre en el trabajo ¿Cómo haces? Eh Tengo un sistema Flexible Sí Sí Pero sí Es negociando Negociando Con quien Tengo que negociar Es por ahí Pero sí Ahí está Llegamos a Florida Después de un viaje Arromoso Estuvo lindo El viaje Realmente Descargamos todo Armamos Llegamos Cerca Cerca 9 9 y media Una cosa así Como 9 y media Al final Una cosa y otra Armamos todo Estuvimos en el evento Luego de eso Mucho Muy tarde Nos invitaron Hay una parrilla Muy cerca de allí Fuimos todos a comer Un montón Este Que éramos invitados De la organización Y cuando volvimos Ya eran No sé Las 12 de la noche Poner una cosa así Casi enseguida Nos acostamos A dormir Los tres Con producción Y con Luigi Yo creo que nos levantamos Ahí Cerca De cuando A las 12 Habría el evento Creo que eran las 11 O 10 40 de la mañana Cuando nos despertamos Arruinado Sí Le decís A un compa Que te cubra No funciona así No funciona así Muertos del sueño Claro Lo que pasa Que lo ideal sería Uno dice Tal Tenés del viernes Al lunes libre Cuatro días Entonces decís El lunes deja todo pronto Te dormís una hora apropiada Y arrancás Sábado Domingo Evento Y cuando llegás De madrugada Del lunes Ese lunes no trabajás Bueno Casi Llegamos a la 1 de la mañana Descargamos todo Entre una cosa y otra Me acosté A las 3 de la mañana A las 5 me levanté Para ir a trabajar Y acá estoy Y acá estoy Desde las 5 de la mañana Acá estoy Así funciona la vida Agota los eventos Sí Usted sabe de primera mano Nelly Con el gran Doki Drango Organizando la Onigiri ¿Cuándo vuelve la Onigiri? Se extraña a la Onigiri La Onigiri se extraña Porque hay Hay otra gente Así que dicen Ser buenos eventos Que están ahí Usted sabe que estoy hablando Lo que está por allá Y dice Esto es lo top Así ¿Cuándo vuelve la Onigiri? Así le pasa el trapito ¿Qué es la Onigiri? La Onigiri Con G de gato No con K Así Onigiri La Onigiri La Onigiri es un evento Que se hacía Pre-pandemia Donde había videojuegos Había anime Cosplay Stands Toda una movida Que estaba mucho Muy genial Y bueno Por ahora No tenemos noticias De que volviera De vuelta Ahí está Ahí está Bueno Póngase la camiseta Al hombro Es eso Cinco años Hicimos el evento Un exitazo Un exitazo La Onigiri Estuvimos Presente en varias Yo no me acuerdo Cuántas estuvimos Con Juegarte demo ¿No? ¿Qué Es Esto Por favor Pero estas pantallas Son una traición Mirá las pantallas Que nos están poniendo Ahí Tiene que volver Entonces Claro Hay que contactar A la gente Pero Tiene las piolas Ahí Al Doki El Doki Sabi En Maldonado Se hace el Maldonado Jeff Fox En la Casa de la Cultura Pista Es así la vida A ver Si podemos Terminar esta copa De pistas amorfas Cada pista Que vamos encontrando Cada pista Supera a la otra Así De Horrible Estaba lindo Y tenía La particularidad Del evento De No sé si Si sería Como el título Pero es El animador Digamos Del evento Es Doki Que tanto Te hacía Te cantaba Como te bailaba Ahí en el escenario Todo el show Todo el show Mirá la pista Por favor Voy a ver Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Esperen que Necesito Pasar Un poco Estos muchachos Para que no se hagan Los vivos Ese es el primero Ese es el primero Y Ahí está Ahí está Ya voy Ya voy No tiene rectas Esto Pero me agarra Una partita Media Ahí está Ahí Yo iba a Edi Edi Soriano Todos Jueves a llevar Mercadería en Maldonado Para, si, canta, si Pero No sé que es O algo así Ah, Doctor Ide La calle, claro, la calle, será Hay una paradería ahí que tiene Un mural pintado Que rica la rosca de fiambre Ya te digo No, claro, es No, Doctor Ide y Sarandí Debe ser así Doctor Ide y Sarandí No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Es Doctor Ide y Sarandí Eso, ahí está, ahí está, ahora sí Ahora sí, mirá vos Mirá, bienvenido Ramón Grande giño, ídolo ¿Qué onda? Lo vas ¿Lo ves a Cavani Teniendo 36 años Para jugar Eliminatorias? Sí, yo lo veo No sé si todo el partido Por las características ¿No? Pero tanto igual El Lucho como Cavani No te digo Jugar 5 minutos 15 minutos Pero un tiempo Yo los dejo ahí Un asa bajo la manga Mirá que Es Lucho nomás ¿Eh? Donde pone el ojo pone la bala Le pega la pelota esa Una comba Ahí, pácate Con calidad Sí, soñamos Ahí está Muy bien Diego Me gané la estrellita Todos los jueves 4 a.m. De la matina Ahí está De la mañana Arrancamos para allá Mirá vos 5 minutos Y nada más Que no pega con esta música Este juego Pero Cambiamos el disco ¿Se acuerdan que Playstation Pasaba que No sé si en este juego Pero de juegos Random Que tenían música Y cambiabas Ponías Miras daba el juego Abrías la tapa Cambiabas un disco de música Sonaba la música De ese disco De música ¿No? Eso sí Antes de terminar la pantalla Tenías que volver a poner El del juego Porque si no Se te trancaba No, ya está Fuiste Para cuatro vueltas Pura curva esto Para todos lados Me vuelvo loco Me tiene como loco Ya los leo Ya los leo Pará que tengo que encontrar Un chancuí acá Ahí Diego está ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Me perdí Me perdí ¿Cómo un cumple? ¿Verdad? Una vez Cargando el nivel Podías Sí, ahí está Exactamente Cargaba así Me acuerdo Vigilante 8 Sé que era 1 Por ejemplo Cavani se va a Boca Escuché algo de eso Pero está confirmado Está confirmado Yo quiero A Suárez con Messi otra vez Está difícil Está difícil Que Gremi lo suelte No me pierdo un partido Pero está El Miami ¿Cómo es Miami? No me acuerdo cuánto El Miami este De Estados Unidos Está Está armando El Barcelona De 2018 ¿Lo vieron los jugadores? Está armando El Barcelona De 2018 Es así Ay, qué pista exótica Esta, eh Pista facherita Si las hay La única recta Es acá A vos Ah, 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 ah No choqué No choqué Yo creo que es New Record Esta vuelta, eh Vamos Acá Lo dije Lo canté Lo anuncié New Record Espero poder verlos Jugar juntos Salen campeones Al toque No, sí, no Los monstruos No, los monstruos Queda uno, ¿no? Que no entendiste Lo que dije Cavani Que juegues Cinco minutos Cinco minutos Y nada más Ah, sí Está, listo Ay, ay, ay Ahora sí Entendí Ahora sí Entendí Perdón Perdón Mal yo Mal yo ¿Qué es el power? ¿Qué es el Malivo? El Malivo Palma Bienvenido Ya, gracias por su muerte Estamos Literalmente En la parte final Últimas pistas Este Motorizer 2 La mítica La única La clásica La inigualable La Playstation 1 Si habré invertido Horas y horas A una Playstation Varias en realidad Sobre todo Con los juegos De estrategia O RPG Un montón Los Vigilante 8 Para sacarle todo Cuando Porque los juegos Antes Me parecía más divertido La parte de Tengo que ir Desbloqueando Cosas Eso de que Tengo que ir Desbloqueando A Fuerza de Plata La verdad que No es muy Motivante Los famosos DLC Última vuelta Esta pista No quiero jugarla Nunca más Nunca más Quiero jugarla Esta pista Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Que pistita Exótica Antes ya todo Por mérito Ahora es pagando Esta pista Es lo peor Esta pista Es horrible Hay dos segundos Más Hice El new record Y bueno Casi Casi No A ver Como va La general Baila Baila Como el general No Hice la canción Algo así La canción Ochentera O noventera Creo que era 68 puntos Creo que queda una Creo que queda una Y bueno Matemáticamente Ya estamos De otro lado La última ¿Qué? 15 El 15 El 15 El 15 Mirá Esta última Y A vivir Si es la última Es la última Es allí Así que llegaron Y no descansaste Diego Y te fuiste al trabajo Y está despierto aún Así es la vida Así mismo Andá a descansar Tenemos que terminar Este juego Había que hablar Del Florida Gamer 3 Y entre medio Un montón de cosas Fuimos a ver De vuelta Detalles del local Fuimos Estuvimos planificando Cosas con producción El Luigi Hacemos Hacemos lo posible Hacemos lo posible Para que salga Lo mejor posible Ponemos todo De nosotros Para que sea Un éxito Esa es la realidad Si fallamos En alguna cosita Tratamos de corregirla A la siguiente Pero La idea es que Salga siempre Todo De 10 Es así Es así Las ganas La voluntad Y la fuerza Están Si algo sale mal Lo es queriendo Pero es así Es así Ya vamos Primeros Ya vamos Primeros No sé si tengo Mucho lugar Para usar esto Acá 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 Fundo No sé Así como Yo apoyo La cabeza En la almohada Y me duermo La primera alarma Ya está Ya me desperté Se debe a su público A los fans A ustedes Que están del otro lado Sí Muchas gracias Gente Por el apoyo Por estar ahí Siempre Genios Vamos New record A lo que sí Les digo una cosita Durante el armado De Juegarte Y Durante Juegarte Los streams Van a estar complicados ¿No? Estamos viendo Con producción Yo digo Estamos Porque Viste Me sumo al carro Pero en realidad Está habiendo producción ahí Para salir en vivo Desde el lugar El internet El internet Chequeado En el lugar Parece que está ok Eh ¿Qué dice? Y si Podés hacer Desde allá Claro Es la idea Es la idea No No Podernos jugar Pero sí El tema De hablar cosas Del evento Mostrar cositas Por allí Eso sí Eh Ahí va a entrar La magia Entre Producción Y Johnny Boy Creo Entre Producción Y Johnny Boy Van a tener que hacer La magia De lo que se necesita Que yo ni voy ando al vuelo Con todas esas cosas También Para que Ay Te quitan curvas Les encanta La poner curvas En las pistas Estas Morfas Dale Ay Ya lo leo Ya lo leo Ya lo leo Ya lo leo Ah Sí Yo sabía Yo sabía Eh Claro Mostrar todas las consolas Y un poco De cómo Nació Juegarte Eso está buenísimo Claro Todo La temática Vas a ver Juegarte Incluso Durante El armado Todo eso Podemos A ver Qué pasa ahora ¿Era la última? Para mí que sí Para mí que sí A ver Y Queda mucho suspenso A ver Es que si esta era la última Era la última 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 Ya estaba 28 puntos Le sacamos A la máquina El segundo Solo Quedamos segundos En la primera En la primera carrera Como para decir Mirá que difícil Que es esto Y después fue Un trámite Un changui A ver Bravo You have You have Completed The ultimate Championship In first place Easy Si Pará Esto merece Fotito Para las Redes Esto merece Fotito Para las Redes Pará Aplau Pará Pará Pero Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Pará ¿Por qué tengo Tanta cosa Por acá? Acá Este Uruguay nomás Uruguay nomás Claro que sí Claro que sí Pero también está Este Ahí está El aplauso A ver Tengo Ahí todo Ahí Mirá A ver Vamos a sacar De este lado Sí Yo sé que puedo Hacer captura Pero me gusta Que salga Todo el De este lado Digan Whisky Whisky Ahí está A ver Si puedo Sacarme Una así Ahí va Muy bien Bien bonito Bien bonito Esto The 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 A ver ¿Y los créditos? ¿Tiene créditos? No me acuerdo ¡Yahoo! ¡Yahoo! Si tiene créditos Está Gigiado Lo dijo Gio No lo inventé yo Mirá Bueno Gigiado Este Motorracer 2 Uno más Para atender Digo Uno más Para la lista De juegos terminados Por quien les habla Gigi Claro Es así Gente Recuerden Recuerden Dos cositas Dos cositas Mañana 20 horas Estrena El Turco Versus Mundo 1 Uy En YouTube Completado En la YouTube Ya está Ahí En Estrenos El próximo Estreno Pueden pasar por ahí Darle el like Correspondiente Si ustedes quieren Pero Pásen Y ya le meten El recordatorio Cosa que le salte La alerta Cuando se estrene Y pueden ver ahí El Turco Versus Mundo 1 Pasaron cositas En la Eh De que me acuerdo Del video Por favor Pase o si no Pasen Eh Pasen Y si no pasan Ahí tabla En la Florida Gamer Pasaron cositas Y ese video No tiene desperdicio Créanme Créanme No tiene desperdicio Ay ay Que grande Además estábamos hablando Le voy a hacer un pequeño spoiler Nada más Estábamos hablando Con el Turco Con el Turco Donde pasaron cosas Y al lado nuestro Estaba El Seba Game Over No digo más No digo más Mañana a 20 horas Estrena Luego a las 23 Estrena el programa Que estamos viendo hoy Recuerden 24 horas Después Subimos El stream A la YouTube Para que quede ahí Buah Si Por eso Por eso Me río Que Pasaron cosas Pasaron cosas Un peligro De dos Por favor Que dos De tres A ver Vamos Vamos a dejarlo por acá Por hoy Gente Vamos a ver Quien está On Que la vamos a caer En raid Por allí Eh A ver Quien puede ser Quien puede ser Si está jugando Algo retro Sería como Super ideal No Eh Ajá Ajá No Minecraft no Fortnite no League of Legends Eh Acá Acá hay un amigo De Aya Fox Acá hay un amigo De Aya Fox Mañana ¿Dónde? Eh No Eh Pará El YouTube De Mundo 1 Uy Hay uno Que se está Por estrenar Un video Que se estrena Mañana A 20 horas Ahí Tengo tantos Eh El que tiene Nombre de Pokémon Violeta O lila O rosado Tengo problemas Con ese color Pará un poquito Pero creo que Vamos por ahí Eh Aunque está Ay Pero pará Tengo uno También acá Eh Tengo Tengo un par De candidatos Pará que estoy Pero pará Voy Oh Y para abajo Hay un montón Quiero ir Con alguno Que tenga Ingleses Español ¿Qué es esto? Yo nunca Vino acá Dejame ver esto ¿Y qué idioma Habla este muchacho? A ver Ahí está Ahí está Acá encontré A ver Creo Que está jugando ¿A qué está jugando? Hice un juego Pero estoy en duda Si está jugando Ese juego Déjame chequear No sé Que está jugando Creo que me voy a arriesgar Igual Dice retro La categoría No Pero en que mismo Está jugando Otra cosa Que no hay nada Que ver No Pará Este Este Cambió Cambió la temática Ahí me parece Yo quería Enviarlos A ver Déjame ver No quiero No quiero matarlos Porque los mando Yo sé que algunos Se van a ir Pero O si no Podemos caer A un canal Random Nuevo ¿Qué está jugando Acá? ¿Qué es esto? Este muchacho No sé ni Qué está haciendo Está con A ver Charlando Digo Legend Acá Vamos a hacer así Este que está jugando No Este no Entré En categoría retro Directamente Nunca lo hicimos Categoría retro Y ver Quién está Sebastián De Retro en español A ver A ver Qué es ese Se va Se va F F 1982 Acá Ah sí Es el que Estaba mirando ¿Pero qué estás jugando? Ah, sí, lo vi, lo vi, pero no me convenció Nelly, perdón No me convenció ¿Cuál Gaby? Pará, me mataste con Gaby Es que, es que, a ver no quiero advertirles, pero toda la gente que sigo, ¿vieron? Están on 720.000 canales en este momento todos decidieron prender Y no me decido Pero, pero, tírenme alguno que se les ocurra que sea retro Yo quería categoría retro, en realidad A ver si pongo para explorar Voy a Retro, justo acá no hay ¿Dónde dice? Acá, esto dice retro Toco retro Retro no tengo No tengo idea, claro Tampoco Tampoco Hay uno justo hablando de lo de lo de Twitter que estábamos hablando hoy Pará Bueno, ¿saben qué? ¿saben qué? Vamos a ver Vamos a hacer así Eh, pará ¿Dónde está? Acá No es retro No es retro, pero No Justo, justo Acaba de terminar En este momento ¿Qué vamos a hacer el raid? Increíble No, ya nos vamos con su amigo ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan? No está chequeado esto, eh No está chequeado Y así seguimos buscando a alguien Para hacer raid Hasta las 6 de la mañana Eh Claro, ahí vamos a ir Pero Pero Cortó justo Cortó Me dice que Terminó la transmisión No Pero qué traición Si no Vamos con nuestro amigo De Que está jugando Un amigo está jugando Trey Fighter Acá Esta cultura Pokémon Claro Cerra y vamos Mirá Street Fighter De la clásica Este Este don Este don Es buena onda Ya le hemos hecho raid Realmente No sé por qué Tiene poquita gente Que lo mira No sé por qué No entiendo Porque En realidad es buena onda Juega juegos Interesantes Por lo menos A mí me gustan Vamos por ahí Vamos a ver el aguante Eh Tó, tó, tó Eh Compra Me perdí Oh Creo que puse bien Ah A ver Éxodo Argot A ver Éxodo Argot Ahí está Nos vamos a ir Con Éxodo Argot La verdad que Contenido interesante Contenido interesante Estuvo jugando Zelda La última vez que le hicimos raid Me acuerdo Déjenle un saludito Por allí Nosotros vamos a quedar Haciendo también El hurqueíto Me voy a mimir Porque tempranito Tengo que levantarme Pero le voy a quedar El hurqueíto Acá en la PC Nos vemos Muchas gracias Gente por el apoyo Por el aguante Muchas gracias Nelly por esa sub Muchas gracias Por todos los raidazos Muchas gracias A toda la gente Que se sumó Toda la gente bonita Todos esos Esos Follows Recuerden que mañana A 20 horas Estrena video Gente Finalizamos por el día de hoy Le damos el fin por acá Y nos vemos ahora El miércoles En las noches de Roll y Estrategia Miércoles 23 horas Por Mundo 1 Uy Tu canal retro Desde San Carlos Uruguay Y para el mundo Chau Chau Chau